Bogotá Local ha sido esa maravillosa estrategia y política pública del distrito de Bogotá, encabezada por la Secretaría de Gobierno y las 20 alcaldías locales, en las que buscamos y reconocemos a la economía popular como foco central de la economía colombiana. Es así como, en el momento más dramático para la humanidad, decidimos entrar a trabajar por esa economía popular. Han pasado más de dos años desde el inicio de la pandemia. Al principio arrancamos de una manera reactiva, en la que necesitábamos, como fuese, ayudar a la gente que estaba perdiendo el empleo, que estaba quebrando ese empleo. Posteriormente entramos a una etapa de recuperación, en la cual ya había una mayor apertura, la gente lo que necesitaba era un apoyo mínimo para poder seguir. Y hoy, en el 2022, ya estamos en una etapa de consolidación económica, con un método de coordinación, de seguimiento, de acompañamiento técnico y presupuestal, hemos apoyado a esa economía popular de Bogotá. Hemos logrado mantener o crear más de 32 mil empleos en Bogotá, de los cuales cerca de la tercera parte han sido para jóvenes y más de la mitad han sido para mujeres. Asimismo, hemos logrado apoyar y consolidar a más de 22 mil unidades productivas de diferentes sectores, sectores industriales, sectores de calzado, sectores comerciales. Hemos contado con aliados en distintos sectores, tanto privados como organizaciones internacionales o organizaciones nacionales. Uno de los principales fue el PNUD, asimismo USAID. Esta es una estrategia absolutamente innovadora, teniendo en cuenta el sector que lideró e implementó Bogotá local. Asimismo, creamos un método de gestión que resulta absolutamente replicable, casi que a cualquier problema de gestión pública, en tanto respondía a criterios de coordinación, de seguimiento y de evaluación.